Con mucha alegría el Centro Comercial nuevamente firma un convenio para todos los socios de nuestra institución y renueva también un convenio que ya teníamos con Antel. Esto es parte de un objetivo que se ha tratado de esta comisión directiva, en firmar convenios con las instituciones del Estado. Recordamos que ya tenemos con el correo, tenemos con el Banco de Seguridad del Estado, también tenemos con la Intendencia. Y bueno, nos parecía bueno en este momento darle a nuestros socios, que es a quienes nos debemos, un nuevo convenio con Antel, un nuevo convenio con facilidades. Sabemos que todo el comercio y los empresarios están pasando por una situación difícil y es nuestro deber como Centro Comercial otorgarles beneficios. Pero cuando hablamos de beneficios, son beneficios concretos. Hoy estamos acá presentes, pero esto ha sido una negociación que ha llevado unida y venida y hemos logrado un excelente convenio para todos nuestros socios, que ahora la gente de Antel, que muy amablemente ha venido desde Montevideo, va a explicar. Y nosotros estamos abiertos a todos nuestros socios para que el que quiera venirse a este convenio nos llama y ya tenemos la operativa establecida con la gente de Florida, que también quiero destacar amablemente, como nos han recibido y nos reciben siempre, en búsqueda de beneficios concretos para los socios del Centro Comercial. Y cuando hacemos beneficios concretos, hablamos entre un 20% y un 15% que nuestros socios se van a poder ahorrar en el tema de Antel, Antel con todos sus productos, que ahora lo van a explicar. Así que muchas gracias por estar presentes y por hacer rellegar toda esta comunicación a todos nuestros socios y a toda la comunidad que le viene.